Muy bien, atención a esta noticia que tiene un impacto mediático fuerte, es un golpe de efecto fuerte, le cambian el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner. Otro capítulo de la batalla cultural, lo anunció esta mañana el vocero presidencial, el CSK, Centro Cultural Kirchner, ese edificio espléndido, imponente, de principios del siglo XX, donde antiguamente funcionaba la sede del Correo Argentino, que el kirchnerismo refaccionó y rebautizó así, Centro Cultural Kirchner, va a tener otro nombre. ¿Y qué nombre le van a poner? Todavía no está definido, dijo el vocero, aunque en lo inmediato va a ser el ex Centro Cultural Kirchner, ex CSK. Bueno, tal vez no sea casualidad que esta noticia se conoció justo cuando vino el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, y pidió al gobierno de Milley que el ajuste sea de calidad y que no impacte en la clase trabajadora. ¿Cómo será el tamaño del ajuste que el propio jefe del Fondo Monetario Internacional le ha pedido a las autoridades argentinas mesura? Y no es el primer mensaje en ese sentido que llega desde el fondo. Con respecto a rebautizar lugares, el kirchnerismo llenó de predios públicos, homenajes, monumentos a Néstor Kirchner, no es el primer lugar al que le cambian el nombre, pero sí el más conocido. Bueno, si le van a cambiar a todos, habrá todos los días alguna novedad. Puente, vado, ruta, calle... Acá en Córdoba ya sacaron en Anizacate la estatua que estaba en la ruta, ahí camino a Caramuchita, la estatua esa ya la desplazó. Muy bien, vamos a hablar de jubilaciones porque finalmente el gobierno publicó un decreto...